Muy bien amigos, ya estamos con uno de nuestros invitados de hoy, es Pablo Bertoni, fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. Es marplatense, marplatense? Nacido en Rosario, y a los dos meses marplatense. Ah, marplatense. Y creo que sí. Totalmente marplatense. ¿Y cómo se llama? ¿Alpinista es? No. Escalador. Es escalador montañista. Yo ya estaría en alpinista por el hecho de que escalé en los Alpes, muchas veces. O sea, si uno no escaló en los Alpes, no se puede llamar alpinista. Y no, y andinista sería a los Andes, y si vos escalaste a Himalaya toda tu vida y nunca en los Andes, no serías andinista. Se podría decir montañista o escalador. En este caso alpinista sí porque estuvo en los Alpes. Montañista engloba a todos. Englobaría a todos. Bueno, excelente. Algo que los que lo vemos de afuera nos parece increíble. A veces mirá y decís tantos chiflados. Sí. Viste, son varias reacciones. Hay varias reacciones. También estará que te dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? Un escalador famoso dijo, ¿por qué está ahí? Porque está ahí, perfecto. Pero es algo que se lleva, se tiene o no se tiene, es una necesidad también. Son necesidades y es una forma de superarte. Si vos jugás a la pelota con dos amigos, tratás siempre de ganar. Es raro que quieras perder en un partido. Esto es exactamente lo mismo, solamente que son desafíos mucho más complicados porque te llevan a mantenerte todo el tiempo con logística, con viaje o con estado físico, con entrenar, con equipo. Y te mantiene todo un año para hacer una travesía que a lo mejor te va mal o el clima se complica y ya se frustra todo. Qué bárbaro. ¿Cuánto hace que lo hacés? 25 años. ¿Cuántas cumbres hiciste? Yo cuento las más de 4.000 metros, tengo casi 40, 38. De más de 4.000 sin repetir, sin soplar. O sea, todo es diferente. No numerazo, pero para alguien que yo no soy un guía profesional, lo hago casi amateur, es mucho. Y en este caso hiciste Matterhorn. Hice el Matterhorn o Servino, del lado italiano se llama Servino, del lado suizo se llama Matterhorn. Es esa famosa montaña con forma de dientes, más le dicen el diente del diablo allá en Europa. Y es una montaña muy emblemática, es una de las más fotografías del mundo y según las revistas es la primera o segunda más linda del mundo. Porque realmente define lo que es una montaña. Es la del logo de la Paramount, lo decíamos recién, y de Toblerone. Y Toblerone, y en Europa se usa hasta en las monedas, es una de las montañas más fotografiadas, te vuelvo a decir, en cualquier cosa la podés ver. ¿Cuánto mide? 4.500, no llega, 4.478. ¿Y primero en Mar Platense, en la Sercumbre ahí? Y argentinos, realmente no sé si hubo alguno. Yo en Google no encontré, no sé si habrá habido alguno, no voy a decir eso porque no lo tengo, pero no sé si habrá habido algún otro. ¿Y qué característica, qué dificultad tiene? De dificultad lo que tiene esa montaña, por lo menos de otras que yo hago, y mi capacidad técnica no es de las mejores, por supuesto, es que es muy vertical. Del último refugio donde yo salgo a la cumbre son 1.200 metros, que hay que hacerlo en el día, y es totalmente a 70, 80 grados todo el tiempo. ¿Se entiende? Tienes todo el tiempo un patio trasero de 1.000 metros para caerte. Todo el tiempo. Un kilómetro de caída. Un kilómetro de 200, y no hay vuelta atrás, hay que ir y volver. No podés arrepentirte. Y se desescala como se escala. Es la primera montaña de mi vida que tardo más en bajarla que en subirla. Tardo de 6 horas y pico en llegar. ¿Qué significa se desescala como se escala? Y porque hay que desescalarla toda con las manos absolutamente como la subiste. Todo ese último tramo es con manos. Sí, el 90% de la montaña, más, el 25%, todo el tiempo. Manos y... Y seguros, y muchas cuerdas. Yo fui con un amigo italiano, y él sabía más que yo, entonces en las partes más difíciles se iba a primero, yo a segundo, pero todo el tiempo es una... en equipo, todo el tiempo. Yo estuve, al otro día fallecieron dos personas, y antes de ayer falleció otro español. Es muy complicado en ese sentido. ¿La pasaste mal? Sí, a la vuelta sí. No volvería más. Ajá. Con eso te digo todo. ¿Por qué? No, realmente la vuelta fue complicada. Y hubo muchos momentos, y yo no salgo más de esto. ¿Por qué? ¿Por el clima? Y por... No, no, la bajada. Era muy, muy tediosa, muy cansadora, y todo el tiempo... Ya lo último ya ni me aseguraba, o sea, para bajar más rápido, no importa. Y eso está mal. Ahí es donde le podés cerrar y salís en el diario el otro día. Sí. 520 muertos casi tiene. Qué bárbaro. Es una montaña de muchos años y de mucha gente, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es ese momento de miedo, digamos? Decir, ah, estoy complicado, ahora para bajar estoy complicado, mirás para abajo. Eso. Exacto, estás parado en cornizas muy chiquititas, y te agarrás de piedras muy feas, muy podridas, entre comillas, que se desgranan, y tu compañero te da seguro que está casi como vos en la misma posición. Te dice, dale, bajá, bajá, que yo te tengo. ¿Cómo es que te da seguro? Y se ata su cintura. Si tenemos la suerte de que haya algo en la pared como para darle una seguridad, genial. Pero si no, para ir más rápido, bueno, bajá que yo te tengo. Es muy artesanal, digamos. O sea, pueden caer los dos, digamos. Esa es lo que pasa. En su primera cumbre, esa montaña, de ocho personas, cuatro se murieron. Se cayó uno y se llevó a tres. Tremendo. Mucho esfuerzo físico, decías que tuviste que entrenar fuerte. Este año tuve que entrenar mucho de arriba, que es lo que yo no suelo entrenar menos. Siempre entreno mucho las piernas de correr y eso. Pero este año tuve que hacer mucho de arriba porque sabía que usaron los brazos todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo no estoy acostumbrado a escalar en roca. Siempre las grandes montañas, por lo general, no tienen tanta escalada en roca. Yo voy siempre a altas montañas. Y por momentos, decías vos, paredes, por momentos sin asegurarte, como aquella película de Estalón era, ¿no? Una cosa así. Igual yo trataba de buscar siempre dónde asegurar. Sí, claro. Uno siempre trataba de no arreglar. Se pueden clavar cosas. Ahí, por ejemplo, estamos poniendo grampones o cosas donde todo el tiempo estás tratando de asegurar, aunque sea en el hielo, clavando estacas o lo más posible. Pasa que asegurar es muy lento también a veces. Es como correr un auto de carrera y decir voy despacio si no choco. Y sí, es más seguro, pero tal vez no ganes. Esto es lo mismo. Y evidentemente no te puede agarrar la noche colgado. Exactamente. Acá no podés quedarte. Aparte no te da más el cuerpo. ¿Y si te agarra la noche colgado? Y acá nada, porque cuatro mil y pico metros vas a tener mucho frío, menos 15, menos 20, pero llegás al otro día. Pero digo, estás en una cornicita ahí que no... No, yo me aseguraría y me ató bien y ya está. A mí el problema en esta montaña fue cuando salgo a las cuatro de la mañana, cuatro y diez, perdí mi botella de agua. Se me cayó por el abismo y estuve casi 15, 10 horas sin tomar agua. Eso fue lo que más me... Estuve casi una semana con la ranta muy lastimada, los labios congelados. Eso fue lo peor que me pasó en esta montaña. Qué ganas de sufrir, ¿no? Sí. Y ahora que lo charlamos, ¿por qué? Y porque vamos a ir a otra seguramente a seguir sufriendo. Qué bárbaro. Nada, la verdad que yo tengo mucho vértigo y vos lo contás y a mí me sudan las manos, digamos, no podría evidentemente hacerlo. O pensar que te estás metiendo en un lío. Sí, es complicado, sí, sí. Es complicado porque, te vuelvo a decir, pero es con gusto, ¿eh? O sea, aclaremos eso. O sea, llegar a la cumbre, uno lo ve, digamos, si vos analizás, lo comparás con cosas de la vida, bueno, llegar a la cumbre, genial, buenísimo, mirás, y hay que bajar. Hay que bajar. Y en esta... ¿Qué momento ocupa la cumbre, digamos? No, 7, 8 minutos de alegría total y después, no, concentración 100%, en esta sobre todo, que como te expliqué, la bajada es muy complicada y a prestarle mucha atención, mucha, mucha atención. En esta sí porque no era para en ningún momento flaquear. La mayoría de los accidentes siempre son de bajada. El 80% de los accidentes son de bajada, que es cuando uno ya está más cansado. Claro, ahí estábamos viendo unas imágenes de Montblanc. Claro, Montblanc fue el año pasado, que es la más alta de Europa Occidental. ¿Y cómo es la dificultad? El Montblanc es lo mismo, pero en hielo. Ah. En vez de roca es hielo, todo el tiempo en hielo. Divino porque te da la posibilidad de morir de frío también, que es genial. Sí, o caerte por un gran tobogán. El Montblanc es todo totalmente blanco, no tiene nada de roca, no hay donde asegurar. Todo se asegura sobre el hielo. Sí. Pero no es tan vertical. ¿Y se aguanta el hielo? Sí, sí. Sí, sí. Si es nieve se clavan estacas y si es hielo se ponen tornillos. No, 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 es muy confiable. Bueno, y para eso tenés que tener todo el equipo. Sí. No perder nada en el camino, ¿no? Tratás de recuperar lo más posible. Todo lo que se va poniendo tratamos de sacarlo. ¿Ah, sí? No, sí, para volver a utilizarlo. Si no se pudiera, se deja arriba. Y nadie deja cosas, no hay como una... Sí, sí, a veces cuando es muy peligroso ponen una cuerda, ponen un gancho, lo usan para bajar y quedó ahí. Yo encontré de todo en esta ruta. Hay muchísimas cosas puestas. Ajá. Porque mucha gente lo deja y no, prefiere perderlo y no arriesgar a... Sí, claro, totalmente. ...a volver a buscarlo, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, realmente impresionante. Felicitaciones. ¿Qué va a ser lo próximo? Yo tengo ganas de ir a una montaña de 8.000 metros, que hay 14 en el mundo que tiene más de 8.000, digamos. Son las... Es el gran slam, digamos, como digo yo, de las montañas, ¿no es cierto? Sí, ¿cuál sería? Se llama Choyu, tiene 6.000, es la sexta, que es la más accesible, no tan cara, casi son 30, 40 días que hay que ir. ¿Dónde es? En Nepal, en Himalaya. En Nepal. Cuando decís no es tan caro, ¿qué vale una travesía así? ¿Vos tenés que pagar para subir? Sí, en Nepal, sí. Yo estuve en Nepal en 2014. ¿Y en esta, acá donde estuviste, en Matterhorn? También, unos seguros, unas cosas, unas entradas al parque, esto es más barato, en Himalaya es muy caro. Un Everest vale 50, 60.000 dólares, por lo menos. Ah, un platal. Sí, sí, y estas más chicas, 10.000, 12.000 dólares, como barato. Tenemos regalos de Balcarce. Ah, muchas gracias. Espectacular. En realidad viene por esto. ¿Y la familia qué dice? La familia me aguanta. Me aguanta, ¿no? Me permite, me aguanta, que ya es bastante. Sí, sí. Bueno.